Bueno, también hacer su trabajo de forma excelente, de forma extraordinaria es rifársela por México. Nuestro rifado del día lleva 28 años devolviéndole la vida a las guitarras y los bajos eléctricos. Se llama Mario Nava, es laudero e hizo una de las guitarras más emblemáticas del rock and roll mexicano. ¿Usted se imagina cuál? Es difícil pasar en esta vida y dejar una pequeña whistle, pero el hecho de que haya algo que diga, ¿sabes qué? Ese señor está tocando con un instrumento que yo le hice, te hace sentir que ya por lo menos van a saber quién eres. Soy Mario Nava, nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de guitarras y bajos eléctricos. A finales de 1989 había una crisis laboral. Yo era profesionista, ante la carencia de un trabajo a nivel ejecutivo de corbata, me dediqué a mi hobby. Alex Lora fue uno de mis primeros clientes en una reunión social, un cumpleaños de él. Se me ocurrió hacer la manita leptera con un símbolo muy mexicano. En un principio pensé que no la iba a usar, pero se volvió su símbolo y a la fecha ahora sí que no va a ninguna parte sin ella. Cuando estás chavo, pagabas, juntabas tu lamita para ir a ver a los que admirabas. Hoy en día me hacen el favor de visitarme, de convivir, de dar el trabajo que estás realizando, como puede ser Slash, Billy Shilhan, Satriani. Una guitarra es parte de tu espíritu. Ese sentimiento es el que les transmitimos a mis clientes y amigos. Sacarle el alma a ese espíritu para que aflore, eso yo creo es lo más importante de mi trabajo. ¡Gracias!